hola a todos qué tal en este vídeo les voy a mostrar la ubicación del botón para reiniciar la luz o el signo que aparece acá en el tablero cuando tenemos llantas bajas este que parece una herradura de caballo este de ahí este signo se nos enciende cuando ya sea que tengamos las llantas bajas de presión de aire o ya sea que haya un sensor dañado en las llantas ok es una manera los motivos por qué se puede encender esa luz entonces antes de hacerle el reiniciar o hacer un reset con el botón hay que calibrar las llantas y asegurarse que tengan 32 libras las llantas de adelante y 32 libras de presión de aire la llanta de atrás en esta toyota ratford les voy a mostrar tiene un sticker acá que nos indica la cantidad de aire que debe de llevar tanto del aquí front adelante ruido atrás y seguimos aquí dice 32 libras de presión de aire adelante y 32 libras de presión de aire atrás ok acá en eeuu utilizamos a psi ok libras de presión de aire entonces sería 32 libras adelante 32 libras atrás ok ya después de haber calibrado a la presión de aire en las llantas en las 4 el botón se encuentra acá ok vamos a ir acá abajo acá está el pedal del freno como pueden ver el pedal del freno pedal de acelerador y acá arribita seguimos para abajo por acá se encuentra el botón perdón no lo he podido ubicar ahí ahí está este es el botón ok como pueden ver ahí tiene también el signo entonces después de haber calibrado las llantas hay que mantener hay que dar inicio al vehículo o también puede ser con el vehículo arrancado en parqueo y mantienen presionado este botón ahí por 10 segundos ok y ya la luz automáticamente tiene que borrarse si habiendo haciendo el reset aquí no se borra la luz probablemente tienen tienen algún sensor mano en las llantas ok pero este es el botoncito para reiniciar para borrar esa luz ok ahí está así que les quería mostrar porque lo han puesto bien escondido y difícil de verlo como pueden ver ahí está el acelerador el freno hacia arribita lo van a encontrar ahí ahí está así que espero que este vídeo les haya servido no olviden suscribirse y hasta pronto bendiciones bye